¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con ustedes. Esa manera, Lina. Lina, ¿por qué es importante creer en tu equipo de trabajo? Empoderarlos y convertirlos en unos aliados al momento de emprender. No, totalmente convencida de que el trabajo en equipo, del empoderamiento con ellos es lo que nos lleva al éxito. Tenemos claro que debemos capacitarlo, entrenarlo constantemente, involucrarlo en tu sentido, en tu objeto común para poder desarrollar el plan que te propongas. ¿Y qué pasaría o pasaría alguna experiencia cuando de pronto el equipo de trabajo no está alineado con un mismo objetivo? Bueno, es difícil, pero digamos que siempre hay que encaminarse a sensibilizarlos y generar un sentido de pertenencia a ellos hacia lo que vamos. Estar siempre enfocados a tener un objetivo en común y lograr ese éxito para todos. Ok, es decir, mantenernos siempre un mismo objetivo, trabajar en equipo y que el equipo de trabajo sea como un aliado, no pues como empleado, sino como un aliado. Totalmente, los aliados no solo se buscan con nuestros clientes, sino con nuestro personal interno para que podamos ser exitosos. Ok, y hablas algo muy particular porque justamente cuando llegué a esa tarde decía, el día no me rindió, llegué diciéndole aquí a los compañeros, inclusive me hicieron pues como una acotación y tú hablas de que estar ocupado no es sinónimo de ser productivo. Cuéntanos más sobre eso. Totalmente de acuerdo. En el transcurso de todo este tiempo con la empresa pues he determinado que muchas veces nos olvidamos de que debemos ser más productivos, de que debemos invertir en el tiempo, debemos planear el tiempo, debemos programar las actividades específicas para poder lograr una meta. Normalmente, y me pasaba muchísimo al principio, pues quería estar todo el tiempo trabajando, entonces se olvida uno de la familia, de los círculos sociales, se enfoca uno completamente en el proceso como tal y se hace uno digamos apático a poder disfrutar de otras actividades cuando realmente no debe ser así. O sea, hay que sacar tiempo para todo. Estar ocupado no siempre significa o no es sinónimo de ser productivo. Creo que es un lema que siempre he tenido como para recordarme a mí misma y recordarle a mi equipo de trabajo que hay que estar activo en todo pero que hay que sacar nuestro tiempo para también otro tipo de actividades. Ok, Lina. Lina, mirando esa cámara que está allá, mírala ahí, está aquí a tu lado, en unos cuantos segundos, ¿por qué es importante y por qué sería bueno hacer negocios con manos expertas? Bueno, en manos expertas no solo se enfoca en lo que es el entrenamiento para el personal idóneo para establecer en el sector, sea comercial, residencial o empresarial, el tema de servicios de limpieza y mantención de plantas físicas. También nos encargamos directamente de diseñar todo un plan, digamos, preventivo para evitar y optimizar, perdón, para evitar, digamos, gastos que no se esperaban. Es tener, digamos, un plan de sostenibilidad y optimización de los recursos y, bueno, mantener, proteger el bien como tal, el bien inmueble como tal y mantenerlo, digamos, valorizado en el mercado. Ok, súper. Ahora, una pregunta cortica que le podamos dejar aquí a nuestro experto sobre cómo acceder a fuentes de financiación que te interese. Bueno, sí, hemos hablado, pues lo has escuchado, sobre qué espera o qué busca el banco para poder de pronto acceder a un crédito, pero me gustaría saber ese trabajo antes de cómo sensibilizar a los empresarios o los emprendedores para que tengan esa cultura de generar un plan de acción antes de invertir, ya que normalmente cuando se tiene una idea, a pesar de que se tienen y se requieren de los recursos económicos, pues a veces nos pueden mal las ganas y vamos siempre adelante, un paso adelante. Y después es que encontramos un montón de choques que, bueno, no podía haberme acelerado un poco a eso. Entonces, ¿cómo sensibilizar a los empresarios, cómo sensibilizar a los emprendedores para que no se encuentren, digamos, no se choquen con ese, con ese, o con esa barrera de no tener un plan de financiación? Sí, mira, una característica bien común es que la idea sale desde un nuevo invento, desde una creación, desde un desarrollo académico o desde una idea de producto o una idea de servicio, que eso está muy bien, pero tiene un pecado, no es algo que sale del mercado. Cuando tú arrancas con eso que sale desde la invención y no desde el mercado, lo primero que tienes que hacer es irte al mercado y aterrizar bien esa idea desde el mercado, desde la gente que lo usa. Y muchas veces nos gastamos mucho tiempo perfeccionando el producto que nosotros queremos, pero nunca perfeccionando el producto que sí requiere el mercado o el servicio que sí requiere el mercado. O hacemos mucho énfasis en determinadas características que nos parecen son las necesarias cuando de pronto el mercado requiere otras características, otros énfasis, otros servicios de eso que queríamos. Mientras más rápido nos vamos al mercado, mejor. Y mientras más rápido encontremos esos clientes que estarían dispuestos a pagar, mucho mejor. Y una vez se encuentren esos clientes que estarían dispuestos a pagar rápidamente, define cuánto pagaría. Y convierte esa capacidad de pago, esa decisión de compra en un parámetro de tu negocio, en un parámetro de tu diseño. Entonces, si vas a diseñar ese producto tan lindo y tan hermoso, pues debes saber que hace parte de las características de tu producto que valga menos de 10 mil pesos, porque fue lo que tú encontraste que era lo evidente en el mercado. Que en el mercado de pronto pagaban 18 mil pesos, pero que si tú quieres tener un producto que en el mercado se esté pagando 18 mil pesos, debe estar bastante por debajo de 10 mil en costo para que al estar en el punto de venta, sí llegue a ese valor. Pero ese ejercicio desde el mercado es fundamental. Mientras más rápido lo hagas, mejor. Una vez tú tienes buena información del mercado, la financiación debe venir tranquilamente. Lo difícil es cuando no tienes información del mercado y de los pagadores, convertir toda esa información tuya y ese producto en una oportunidad adecuada para que el banco diga, es muy buen negocio para mí prestar esa plata, porque me la van a pagar muy bien. Y además voy a poder seguir con ese emprendedor financiando su expansión durante años. Y va a ser un cliente muy bueno porque voy a acompañar su crecimiento desde las ventas mínimas hasta 200 mil, 3 mil millones de pesos de venta. Ok, aquí la clave va a ser siempre que cómo llevamos ese producto al mercado. ¿Listo? Muy bien, recuerden que es la maratón de emprendimiento en tu mundo, créame, con el apoyo del círculo de conocimiento coordinadora. ¡Gracias!